Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer un tema muy importante. ¿Alguna vez te has preguntado, sabes cómo medir tu educación financiera personal? Acá te dejamos un video realizado por la SBS que te puede orientar en relación a tu educación financiera. Hay dos tipos de personas, amigos. La persona que tiene educación financiera y la persona que no tiene educación financiera. La persona que no tiene educación financiera, sin educación financiera. Una persona que no tiene educación financiera normalmente gana mil, pero gasta mil cien. Esos cien que tiene de déficit, tiene que cubrirlos de alguna manera. Esos cien, ¿cómo los cubre? Los cubre con endeudamiento. Se tiene que endeudar, no necesariamente con una entidad financiera. Se puede endeudar con el vecino, se puede endeudar con el compadre, con la comadre. Pero de todas maneras, tiene que endeudarse para poder mantener su consumo mensual. Esa vida, estar pensando constantemente en cómo cubrir esa deuda que todos los meses le tienes que pasar o le tienes que pagar a tu vecino, a tu comadre, a tu compadre o a la tarjeta de crédito, esa vida te lleva a una vida, y de verdad, amigos, es real, de autodestrucción financiera. Autodestrucción financiera. Financieramente, vivir así, con ese nivel, siempre tratando de llegar a fin de mes, con deuda, buscando cómo llegar, siempre al final te va a llevar a una vida de autodestrucción financiera. Y esa vida de autodestrucción financiera te genera ansiedad, te genera estrés, te genera, amigos, depresión. Eso es normal. Una persona que sí tiene educación financiera es diferente. ¿Por qué? Y acá nos vamos metiendo a nuestro tema. Gana mil soles igual, pero esta persona ahorra cien. Ahorra cien. Esta persona ahorra cien soles de sus ingresos. Lo primero que separa de sus ingresos son cien soles para el ahorro. Por eso que en la SBS proponemos un presupuesto familiar totalmente distinto a los demás. En este presupuesto familiar, que es nuestra herramienta básica, de los ingresos que tenemos, lo primero que separamos es el ahorro. Lo primero, el ahorro no es lo último o lo último que hacemos al final de pagar todo. Bueno, yo gano mil, pago todos mis costos y así me queda algo, ahorro. No, así no funciona. El ahorro es lo primero que yo sepa. Entonces, la persona que tiene educación financiera ahorra cien, vive con novecientos. El ahorro es una estrategia para generar capital a largo plazo. Cien soles, cincuenta soles mensuales de ahorro, que pases, que poquito. No. Multiplicas cien soles mensuales que ahorras por doce meses, son mil doscientos soles. Mil doscientos soles que no tenías. Tú puedes iniciar un pequeño emprendimiento a fin de año, luego de haber ahorrado cien soles mensuales. Puedes, si quieres, hacer una gran seña navideña o comprar juguetes mucho mejores a tus hijos, a tus nietos. Por eso que el ahorro es una siempre lo mía, o mírenlo, como una estrategia para generar capital a largo plazo. El ahorro, combinado con préstamo productivo, es la prosperidad. Y el préstamo productivo es aquel préstamo que te lleva dinero al bolsillo. Es aquel préstamo que paga otro. Yo no. De mi sueldo, yo nunca pago un préstamo productivo. La persona que tiene educación financiera vive con novecientos. Él no gana mil. Él separa siempre el ahorro y se ajusta. Vive con novecientos. Este es distinto. Esto es una vida de autoconstrucción financiera. Autoconstrucción, miren la diferencia. Acá es autodestrucción. Acá, autoconstrucción. Acá es prosperidad. Esta vida te va a llevar a la prosperidad. Pero esta vida te tiene que demandar un cambio de chip. Porque esto, amigos, esto, esto de acá, ahorrar como primer punto de mis ingresos, es un cambio de chip. Bueno, amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale mucho like. Y lo más importante, comparte nuestra información. Que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Tupananchiscama! ¡Suscríbete al canal!